Mejorar su dieta diaria y desarrollar el negocio de cultivo de tilapias es lo que se propone Mercedes Güembes, con los 50 peces que recibió de los técnicos del MEFCA en Ciudad Sandino. Mi expectativa de este animalito es cosecharlo, sembrarlo y ayudarle al vecino, al amigo. La entrega de estos alevines promueve el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la economía de las familias que con poca inversión pueden cosechar tilapias. Y este beneficio pues algún día que ellos no tengan que consumir en su hogar van a tener una tilapia que ya se reproduce a los tres meses, están en reproducción y a los seis meses ya están consumiéndose de una libra a libra y media en su hogar. Esto le va a ayudar a mejorar su dieta alimenticia, también le va a ayudar en su economía porque esto podemos vender nosotros. Hay protagonistas que tenemos que ya han emprendido en el negocio de alevines que le llamamos tilapias que se dan a 10, 7 córdoba o un alevín. Y eso le ayuda también a la economía de su familia. Rosa Blandino tiene más tiempo con la reproducción de tilapias y aseguró que le ha sacado provecho. ¿Cuál es la ventaja y la ganancia que yo voy teniendo? Aparte de que ya comí pescado, ¿verdad? Entonces vendí una parte de los grandes y dejé la otra mitad para que siguieran produciendo. Ahora yo ese pez lo vendo a los otros proyectos. Blandino aseguró que la mayor inversión está en la alimentación, sin embargo, es un alimento nutritivo. Se consume en sopa, asados o fritos. Los beneficiados del MEFCA reciben seguimiento y capacitaciones. Celia Méndez Romero, TV Noticias.